hola y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es marcos y estaré callado en todo el vídeo os enseñaré cómo subir vídeos vale me cae por todo el vídeo muy bien ahora mira elegimos cuál es el ángel vale a ver a ver eee 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 nos subimos eee eee la segunda parte y bueno, vamos ahí y aquí ponéis el título si queréis ver mi canal luego, vale podré decirte 2021, vale lo podéis escribir vosotros o así, vale aquí hay que decirle a nuestros youtubers de qué cuenta mi vídeo vale a ver nos ponemos justamente me gusta jugar jugar a los coches muy bien aquí ponemos si es contenido creado para niños aquí nada, nada y aquí tienes que poner si es privado privado, oculto o público yo pongo público para que sea para para todo el mundo y cuando aquí os ponga el vídeo es cuando ya le podéis dar publicar pero si no está no le deis vale no le deis porque no se va a poder subir el vídeo y es una mala desesperación y bueno vamos a esperar muy bien se está procesando ya el vídeo y mirad su vídeo completada empezará a procesarse en breve ¿vale? ¿vale? bueno, no le deis Vale chicos, no El mío no se ha subido Pero bueno, darle like Suscribiros, os enseñé Y bueno Gracias y Adiós